Buenos días. Un agradecimiento enfático al Museo Picasso de Málaga, a la universidad y demás instituciones asociadas que me dan esta oportunidad de hablar aquí. Aprecio mucho el trabajo de este museo, que lo había seguido a distancia, de manera que venir a Málaga y poder estar con ustedes es una felicidad. Soy seguidor durante décadas de la obra de Picasso en muchos museos, en la bibliografía. Sin embargo, mis especialidades no son este autor en cuanto a la investigación misma. Me han pedido más bien hacer una especie de apertura de las cuestiones implicadas en la relación de Picasso con lo que se llama artes aplicadas o artes populares o aquellas otras técnicas y formatos diferentes de la obra que consideramos en general principal. Como se ha dicho, me he ocupado en varios textos de investigar, sobre todo desde una perspectiva antropológica, la cuestión de lo popular, no solo en su sentido tradicional, sino en relación con lo mediático, con lo digital, y los vaivenes, las ondulaciones de este concepto polémico, multiinterpretado. Por eso la pregunta del título, ¿cuándo hay culturas populares y quiénes lo deciden? Bien, quiero partir esta mañana de una pregunta radical. ¿Existen hoy culturas y artes populares? Llevamos décadas tratando de delimitarlas y encontrar nombres para su oposición a lo que sería diferente. Artes populares versus cultas o hegemónicas o de élite. Haré un breve recorrido crítico por esta conversación, pero los interrogantes que surgen tal vez son otros. A finales de mayo de 2022, un hombre disfrazado de anciana en el Museo del Louvre se levantó de su silla de ruedas para lanzar un pastel de crema a la Mona Lisa. Mientras la seguridad se llevaba al atacante, este decía en francés, piensa en la tierra, la gente está destruyendo la tierra. En julio de este mismo año, en la National Gallery de Londres, activistas armados con pegamento y camisetas ocultas de Jazz Stop Oil adhirieron sus manos al marco de la carreta de heno de John Constable, pidiendo al gobierno británico detener las nuevas licencias de petróleo y gas. En octubre, el mismo grupo lanzó Sopa de tomate sobre la obra Los girasoles de Vincent van Gogh y otro movimiento ecologista, Let's See Generation, arrojó puré de papa al cuadro Las mulas de Claude Monet en protesta por la extracción de combustibles fósiles. En la larga lista reciente de performance de protesta, el sábado 5 de noviembre, dos activistas se pegaron a los cuadros de La Maja Desnuda y La Maja Vestida de Goya en el Museo Nacional del Prado en Madrid y grafitearon un mensaje ecologista entre ambos. En el siglo XXI, las reivindicaciones de lo popular o lo subalterno se vienen disgregando en movimientos feministas de migrantes, desempleados, jóvenes y otros sectores maltratados o en precariedad. La ola más enérgica junto a las protestas de género es la que pone el foco en la destrucción del planeta. Queda fuera del horizonte lo popular o puede seguirse incluyendo en este abanico de malestares. Podría redefinirse como lo popular ampliado para designar no sólo la exclusión o la injusticia resultantes de la desigualdad, sino carencias más extensas y radicales condensadas en la destrucción ambiental. Escribe Estrella de Diego que la metáfora del tomate y el puré de patata tiene además connotaciones impecables a propósito de la producción de alimentos, los alimentos procesados o hasta la falta de alimentos en el mundo que se relacionan de manera inequívoca con lo perentorio de la existencia en nuestro planeta y los modos de cultivo y ganadería no extensivos que contribuyen al deterioro de esta bella criatura sin cristal sobre la que arrojamos nuestras malas prácticas, la tierra. Si tomamos en cuenta un paisaje histórico amplio, hallamos que dos grandes tendencias históricas pulidas en la modernidad han estallado. Organizar el mundo en opuestos y declarar superior a una de las partes. Occidente frente a Oriente, el cristianismo frente al paganismo, los masculinos frente a lo femenino, las élites frente al pueblo, los colonizadores del norte alejados de los aborígenes. Las clasificaciones binarias parecieron cómodas antes de que se globalizaran las migraciones y las tecnologías nos impusieran convivir en forma masiva e intercultural. Aquí buscaremos por qué le ha ido mal a esta repartición dualista en los territorios de las artes y las culturas. Una vía para averiguarlo es explorar la formación histórica de artes cultas y populares, sus desencuentros y sus cruces. Deseo postular que lo llamado culto o alta cultura no entró en crisis solo, como interpretan ciertas historias del arte, ni lo popular fue perdiendo sentido únicamente por la proliferación de partidos que llevan ese nombre, pese a gobernar para las élites o por qué museos llamados populares son más visitados por turistas que por los autores o usuarios de los objetos que exhiben. Es la estructura de comprensión que definía lo culto y lo popular por sus oposiciones la que perdió valor. Ya en las primeras décadas del siglo XX, las irrupciones de lo común o lo plebeyo transformaron los santuarios artísticos aun cuando sus intrusiones, como el mingitorio de Duchamp en la Feria de Nueva York, fueran rechazadas. En los mismos años, los constructivistas rusos se instalaron en las fábricas, diseñaron carteles masivos y utensilios cotidianos y su impacto estético duró más que el autoritarismo político que los reprimió para ordenar la división entre lo alto y lo bajo en la cultura y la política. Reconozcamos, sin embargo, que estos fracasos muestran que el voluntarismo de los creadores depende de los procesos de producción, circulación y por lo tanto de las instituciones y plataformas que clasifican y organizan la distribución de los bienes y mensajes. Uno de los entrelazamientos más duraderos de lo culto y lo popular sucedieron en México cuando los muralistas llegaron a los palacios educativos y de gobierno o los artistas gráficos lograron alianzas con movimientos sociales en varios países europeos y latinoamericanos. Esta reubicación de las artes populares en el tejido de interacciones sociales se expande con las industrias audiovisuales. Primero la televisión, luego los videos, los discos, revistas y blogs de difusión masiva quebraron la autonomía de las artes. Los procesos tecnológicos de producción cultural, distribución y consumo desencapsulan a las obras visuales, teatrales y musicales para salones. Permiten verlas ahora desde la casa y en plataformas internacionales. En la segunda mitad del siglo XX también cambiaron los modos de estudiar las artes cultas y populares comenzando por las preguntas de investigación. En vez de tratar de definir qué es el arte, averiguamos cuándo hay arte. Varios autores han trabajado este desplazamiento de una cuestión a la otra. Subrayo el trabajo de Natalia Enig como una de las que más lo elaboró. No es una interrogación ontológica sino para que la respondan la historia, la sociología y la antropología intercultural. La estética fue perdiendo poder normativo ante la dispersión de prácticas llamadas artísticas y el abandono de valores de las bellas artes. Más que una estética como disciplina encontramos lo estético como una reflexión diseminada que trabaja sobre las prácticas aún denominadas artísticas y explora como dice Nelly Richa el deseo o la voluntad de forma también en otras escenas los lugares de trabajo y de consumo el diseño la ciencia y la tecnología la organización y renovación del espacio urbano los mensajes y contramensajes que circulan en comunicaciones de medios masivos y digitales. La desconstrucción de la pareja de opuestos culto popular fue simultánea con el descrédito del universalismo europeizante de las estéticas y la teoría del arte. Su objeto de estudio se repensó en continentes distintos. Colaboraron en esta tarea la semiótica y los cultural y visual studies. Estas corrientes dieron mayor rigor a veces interdisciplinario al estudio de los procesos de significación. El sentido del arte había que indagarlo reinterpretando los modos y los lugares desde los cuales se lo enunciaba. La visión blanca occidental y masculina se fue relativizando. En este nuevo contexto epistemológico ¿cómo puede cambiar la pregunta por lo popular? ¿Qué sucede si en vez de interrogarnos qué es el arte popular indagamos cuándo hay artes populares o cuándo se necesitó llamarlas así? Hace 30 años algunos científicos sociales que tomábamos como parte del material de análisis objetos artísticos literarios y comunicacionales exploramos la productividad del concepto de hibridación. Estoy pensando en el texto de 1994 de Homi Bhabha y culturas híbridas en 1989. Deseo retomar aquel debate enfocando tres momentos que marcan los pasajes de la concepción moderna a lo que vino después. Las vanguardias de los años 20 del siglo pasado, las de los años 60 con las interacciones entre culturas en medio de la comunicación mediática y estas primeras décadas del siglo XXI cuando artes y culturas oscilan entre lo que se globaliza y lo que se desglobaliza. No tengo tiempo para recordar las múltiples refutaciones al desprecio ilustrado hacia lo popular. Muchos estudios han demostrado su inconsistencia. Lo popular no es más simple ni unívoco ni menos creador. Su complejidad, su polisemia e innovación se multiplican al circular por distintas épocas y culturas. Aquí señalaremos los desafíos que nos trae la desconstrucción de aquella vieja oposición cuando los creadores y los objetos populares se rediseñan y reubican entre imaginarios visuales y usos mediáticos y digitales en los viajes y mezclas globalizadas. El recorrido que haremos retoma en las artes visuales el hallazgo de Gilles Deleuze y Félix Guattari en la literatura de un judío de Praga, Franz Kafka, que escribió en alemán. Dicen Deleuze y Guattari una literatura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que una minoría hace dentro de un lenguaje mayor. Recordemos las motivaciones socioeconómicas del auge de lo popular. Las migraciones de Europa hacia las Américas, la industrialización y urbanización aceleradas desde la década del 40 con las consiguientes migraciones del campo a la ciudad, la creación de villas miseria o ciudades perdidas o favelas en grandes centros urbanos. Se expandieron los mercados económico y cultural, se incorporaron nuevos sectores populares al consumo y se complejizaron los conflictos entre clases y sectores. Veamos los procesos políticos. En algunos estados como el mexicano, el argentino, el brasileño y en organizaciones sociales y políticas, el interés por las culturas subalternas surge cuando movimientos populistas y socialistas reconocen entre las causas de sus derrotas las falencias de concepciones clientelistas o economicistas sobre el desenvolvimiento ideológico de las masas. También procede de otros fracasos, la desilusión del foquismo guerrillero o el fin de la idealización del proletariado como única clase revolucionaria. Militantes se interrogan entonces por las necesidades no políticas que movilizan social y políticamente. Lo popular fue estudiado entonces en diversas corrientes, búsquedas de claves. Yo menciono dos aquí que voy a resumir. Lo popular fue estudiado y activado desde una concepción biológico-telúrica y otra estatalista. La primera surgió como ideología orgánica de los estados oligárquicos, la concepción biológico-telúrica y se reanima ahora en movimientos nacionalistas de derecha. Define a la nación como un conjunto de individuos unidos por lazos naturales como pueden ser el espacio geográfico o la raza sin tomar en cuenta las diferencias sociales entre los miembros de cada nación. Este nacionalismo consagra un modo de relacionar la naturaleza con la historia, el orden social impuesto en una etapa de bajo desarrollo de las fuerzas productivas por los latifundistas, los caudillos regionales, la iglesia y los militares. La otra concepción es la que llamamos una concepción estatalista. La identidad no estaría contenida solo en la raza ni en un paquete de virtudes geográficas ni en el pasado o la tradición. Se aloja en el Estado como lugar donde se condensarían los valores nacionales, el orden que reúne las partes de la sociedad y regula sus conflictos. En la colonización de África y América Latina se intentó sostener la sumisión imponiendo la concepción europea de la sociedad, el Estado y la ciudadanía individual. En México se buscó lograrlo mediante el mestizaje pero en la mayoría de los países extinguiendo o marginando a los indígenas, los afroafricanos y los afroamericanos. ¿Cómo se redefine hoy lo que se entiende por pueblo y popular en regímenes donde algunos presidentes dicen encarnarlo? Por una parte los liderazgos personales intentan compensar la incapacidad de los partidos políticos de representar los intereses mayoritarios. El otro proceso que debilita la pretensión de unificar al conjunto del pueblo es la digregación de demandas viejas y nuevas y de movimientos sociales que las representas fuera de los partidos. Estos movimientos desarrollan expresiones estéticas ligadas a sus batallas consignas, emblemas, memes, murales, etcétera y a veces nuevas formas de institucionalización de las demandas sus imaginarios visuales y literarios. Lo vemos en centros culturales comunitarios, radios, blogs, sitios de internet ajenos al sistema institucional estatal. Interesa el contraste con los modos en que gestionaron estas transiciones algunos artistas latinoamericanos en su interacción con las vanguardias europeas. Pienso en Diego Rivera, Antonio Berni y otros que viajaron a París en las primeras décadas del siglo XX. Al regresar a sus naciones, Rivera, Berni y otros fusionaron sus aprendizajes innovadores en Europa no sólo con la memoria de acontecimientos históricos sino con experiencias del momento en las culturas populares. Así como Rivera trasladó sus experiencias europeas a los murales, Antonio Berni volcó su aprendizaje en personajes de periferias Juanito Laguna y Ramona armaba los cuadros con desechos de lo industrial tapas de refrescos telas deshilachadas partes perdidas de muebles y de máquinas. Amigo de los surrealistas más libre que André Breton y Louis Aragon siguió en los primeros años el realismo socialista aunque lo juzgó luego un verismo vulgar. Su trayectoria que él mismo llamaba polifacética y dispersa lo hizo combinar el pop y el informalismo en murales tapices carteles collage assemblage y ambientaciones quizá por su calidad en todas las vertientes quizá por los caprichos de los premios le dieron por sus grabados el de la Bienal de Venecia en 1962. Berni eligió ser bricolera su tratamiento peculiar del collage si bien prolonga el sentido de esta técnica en cierta pintura europea o sea subvertir la obra de arte con la irrupción de lo plebeyo corresponde al proceso migratorio del interior a las grandes ciudades el rescate de desperdicios y el juego insólito con que Berni los vincula se correlaciona con el desorden creado por el crecimiento industrial la aglomeración caótica de viviendas precarias en las villas miseria Berni conocía la experimentación formal que artistas de los 60 y los 70 hicieron con los recursos mediáticos pero subvertió sus usos convencionales de materiales y formatos para no jugar bajo las constricciones del mercado del espectáculo ni como activador complaciente de tradiciones populares en ambos lados decía Berni hay telarañas los lugares que las tejen los lugares en que las tejen y las reparan el poder que tiene de retener insecto por insecto y tragárselos le atrajo entender cómo los bloques de lo culto y lo popular se agrietaban y por momento se confundían fueron más allá los jóvenes de veintitantos años que en los 60 y 70 percibieron el vacío operado por el agotamiento de las tradiciones cultas y populares así como la dispersión mediática y representacional suscitada por el avance de las culturas corporativas sobre las capacidades de organización social estas nuevas generaciones de artistas burlaban en su performance las maniobras mediáticas que se apropiaban de lo popular sometiéndolo a fin de cuestionar el poder de los medios para constituir la realidad Eduardo Costa Raúl Escari y Roberto Jacobi en vez de sacar los objetos de las villas miserias o los mensajes de los medios y desafiar a las galerías quisieron comillas construir la obra en el interior de dichos medios para eso imaginaron el happening para un jabalí difunto que nunca llegó a tener existencia real redactaron un informe para diarios y revistas con los nombres de los supuestos participantes la indicación del lugar y la fecha y una descripción del espectáculo para darle mayor verosimilitud agregaron fotos tomadas a los asistentes en otras situaciones el fin era que el sentido de la obra se formara en el proceso de la transmisión y la recepción no en el de su creación con lo cual esperaban revelar el papel jugado por la prensa en la constitución del hecho estético esta función fabuladora de la cultura mediática sería visible para el conjunto del público los lectores al desmentir un mes después como lo hicieron la existencia del happening varios periodistas periódicos y revistas publicaron la información falsa y el desmentido posterior de manera que se concretó uno de los objetivos la intervención de artistas de élite que estaban sobre todo asociados en el instituto de ITEL en Buenos Aires esa intervención en la comunicación masiva la inserción de una experiencia original en la rutina tautológica de los medios pero cabe dudar sobre la eficacia de la desmitificación al denunciar por una parte el poder de los medios para ilusionar sobre la realidad de algo inexistente ese happening que nunca se había realizado pero reconociendo que los artistas fueron responsables de la falsificación no se devuelve autoridad a los medios no se fomenta la complicidad entre estos y los receptores como si ambos fueran víctimas inocentes de una travesura ocasional de los artistas podemos preguntarnos ahora entonces que queda cuando los dualismos caen la multiplicación de acciones y discursos políticos y estéticos divergentes acentúa las dificultades de representar en la vida institucional la diversa complejidad de lo popular desestabiliza por ejemplo a los museos de arte moderno y contemporáneo de artes populares que trazaron su vocación y sus programas de trabajo en épocas en que los estados nacionales ordenaban la multiculturalidad algunos de estos museos vienen alojando exposiciones talleres ciclos de conferencia y otras actividades en las que intentan hacerse cargo de las nuevas demandas sociales culturales y de sus estéticas artistas colectivos y colectivas logran ocupar espacios en museos y centros culturales para desafiar sus lógicas tradicionales y hacer presentes sus reclamos e innovaciones cito aquí en el texto dos experiencias que ustedes pueden buscar para no extenderme más del tiempo concedido solo menciono hay un extraordinario libro de una autora chilena una antropóloga Carla Pinochet Cobos que se llama Derivas críticas del museo en América Latina y analiza estas transformaciones de la institución museográfica con una buena discusión de la museología internacional en dos casos el museo del barro en Asunción Paraguay y el micromuseo que dirige Gustavo Muntix que acuñó una expresión muy interesante en vez de hablar de que ese museo muestra artistas y artesanos él dice que muestra artífices otro ejemplo elocuente de como los procesos contemporáneos exigen nombrar de otra manera estas convergencias es el museo del estallido social en Chile desde el 18 de octubre de 2019 ocurrieron en las ciudades chilenas revueltas urbanas de estudiantes feministas y poblaciones indígenas compartiendo malestares desatendidos por el gobierno los movimientos sociales comunicaban y documentaban esas protestas las redes sociodigitales nombraban lo que la prensa y la televisión escondían esta movilización obligó al gobierno a convocar una reforma constitucional con representación paritaria de género y aceptar que 17% de las bancas fueran para pueblos originarios con que nueva estrategia de archivo y comunicación reunir la multitud de fotos acciones artísticas los objetos y registros autogenerados por los manifestantes el museo del estallido social intenta una museografía con ese fin la noción la noción de pueblo se ha roto como sujeto colectivo unificado emerge a veces en la confluencia frente a una dictadura o un enemigo extranjero en los países que mantienen regímenes democráticos más o menos independientes las colectivas y los colectivos cuestionan la institucionalidad cultural con demandas y estilos performativos diversos marchas ocupaciones de organismos públicos escraches derribando monumentos cabildeando con legisladores y excavando fosas en busca de desaparecidos si el recorrido de lo que antes agrupábamos como culto popular y mediático desvanece esta clasificación porque son demasiadas las manifestaciones artísticos sociales que no caben en ninguna de estas tres categorías la hibridación o fusión entre ellas tampoco alcanza a dar cuenta de sus entrecruzamientos complejos o incompatibles las nuevas disputas o ignorancias recíprocas a la vez conocemos la frustración del capitalismo transnacional al querer homogeneizar las diversidades nacionales étnicas de género y generacionales ni el mercado del arte ni las bienales ni las estéticas publicitarias logran unificarlos las empresas comunicacionales acabaron admitiendo que les convenía entender y atender la variedad de imaginarios y mercados en las bienales ferias de arte o artesanías que procuran la coexistencia de lo diverso las tácticas de lo típico o lo estereotipado casi nunca consiguen abarcar e incluir sus disonancias interculturalidad e intermedialidad son las claves de una época en que se las practica y se las rechaza habitamos una globalización que se realiza parcialmente y es desafiada por movimientos enérgicos de desglobalización los rechazos a la convivencia intercultural se acentúan desde principios del siglo XXI como parte de la descomposición de los proyectos globalizadores se ven en la multiplicación de fronteras los atentados yihadistas en occidente y los bombardeos de Estados Unidos y Estados Europeos en Irak Afganistán Siria y el Estado Islámico ahora de Rusia en Ucrania es patente la dificultad de convivir en un mundo intensamente interconectado dentro de la brevedad de este texto con el ánimo de dar presencia a dimensiones sociales insoslayables de las agendas políticas de la cultura no puedo dejar fuera el control de poderes autodestructivos sobre los mercados del arte las artesanías y las músicas por ejemplo habrá que estudiar más cómo inciden en lo que se produce se exhibe y se oculta del arte y las culturas los cárteles de armas y las finanzas como ha hecho Hito Steyer se han apoderado de la platería la producción de cerámica y música los mismos que explotan la agricultura la tala de árboles y las carreteras Colombia primero luego Brasil México Perú y gran parte de Centroamérica son territorios de despojo hoy esos cárteles también están en Europa las sociedades se han vuelto más complejas de lo que las oposiciones binarias registraban en esa reorganización de los conflictos sociales ganan poder y adhesión organizaciones criminales no hay palacio enciclopédico como pretendió en 2013 el título de la Bienal de Venecia capaz de funcionar como dispositivo central organizador de procesos de producción y circulación multidireccionales los cánones del arte mainstream y el popular se han deshecho las hegemonías se descentran hay espacios de interlocución vanguardias simultáneas como demuestra Andrea Junta en el norte y el sur occidente y oriente sin historia conjunta creíble más que obras hallamos collage assemblage performance préstamos ocasionales entre las artes populares y las que llamamos artes cultas o de élites los medios masivos y ahora los imaginarios de las redes digitales quizá la pregunta más imperiosa no es como rehacer la enciclopedia el canon una teoría reencontrar un orden que nos abarque a todos tal vez se trata de hilar imágenes y escenas indicios en el sentido de Carlos Ginsburg que inciten a percibir lo que se está descomponiendo en el capitalismo las muchas maneras de experimentarlo y como desde ellas convivimos en una ecología intercultural e intermedial en esta tarea de hilar escenas que puedan ser indicios me parece necesario aludir a las nuevas unidades de convivencia y sentido que vienen desplegándose en redes de museos movimientos de migrantes incluidos artistas diseñadores y artesanos hallamos aquí formas nuevas de circulación de contenidos experiencias y modos distintos de comunicarlos así como se hacen exposiciones de las artes instalaciones y performance expresivos de los dolores fronterizos y las migraciones podríamos decir que hay nuevos artes de la calle aparecen las antiguas interacciones entre la vida urbana y los centros de cultura grafitis murales la difusión en espacios abiertos de la plástica el teatro y el cine podríamos detenernos en algo más el arte producido en ciudades fronterizas conjuntos de población biotrinacionales como Tijuana San Diego o Ciudad del Este entre Argentina Brasil y Paraguay que están a la vez divididos y enlazados por las fronteras aquí hay una obra de Yukinori Yanagi que presentó en Insight una serie de muestras que se realizaron a fin del siglo XX y principio del XXI en la frontera de Tijuana y San Diego organizadas por varias instituciones de los dos lados la idea era que en esas cajas con los colores de las banderas de América iban circulando hormigas que trasladaban las arenas los materiales que las contenían y confundían las banderas entremezclaban correspondió un poco a la imagen postmoderna de que las migraciones nos iban abasteciendo a unos de las culturas de los otros y podríamos convivir circular aunque sabemos que lo más difícil es que circulemos los humanos por las fronteras es mucho más fácil que circulen las armas los tráficos ilegales son comunidades transnacionales muy complejas las que se abren en estas calles transnacionales que pueden ir de una ciudad a otra de un continente a otro como entre África y Europa es significativo el contraste entre los artistas viajeros y estas actuales comunidades migrantes a diferencia de los artistas que viajaron en barco desde Buenos Aires Río de Janeiro Veracruz a Francia quienes fueron más tarde en avión a París Londres Nueva York desde las dictaduras del cono sur de los 70 se enlazan ahora a comunidades culturales latinoamericanas latinas y euroafricanas ¿dónde estamos entonces? es claro que se reconfiguran lo público la convivencia creativa y las maneras de estudiarlas cabe citar aquí algunos investigadores que proponen salir de los circuitos del arte y desarrollar modelos colaborativos en los cuales como dice George Udice los públicos son co-investigadores y las instituciones se convierten en co-laboratorios Udice escribió esta frase en su estudio sobre el Media Lab de Madrid decía él que hemos tenido ya suficientes búsquedas estancadas a mitad de camino como para creer que el arte participativo sea un medio suficiente una solución ready made para la sociedad del espectáculo todo lo que hacemos en este trabajo con movimientos sociales es una democratización incierta y precaria nada está legitimado de antemano solo podemos probarlo una y otra vez en cada contexto debemos intentar decía Claire Bishop que la negatividad de la crítica y nuestros experimentos se sobrepongan al desquicio logrando no solo activismo sino la transformación progresiva de las instituciones a través de la infiltración de ideas cuya osadía está relacionada y es en ocasiones mayor que aquella de la imaginación artística agrego dos ejemplos para ir terminando de mi trabajo de campo sobre las llamadas artes populares en relación con el tipo de tensiones actuales entre las tradiciones que no se van la interculturalidad global y la desglobalización e incomprensiones de cómo convivir en 2002 regresé a Michoacán después de 15 años de haber concluido mi estudio allí recogido en el libro Culturas Populares en el Capitalismo advertí que en el siglo XXI un trabajo sobre artesanías debe incluir un viaje por las páginas de internet donde se publicitan y venden en esas tiendas virtuales se anuncian los productos tradicionales aunque se destacan los diseños innovadores y no se realzan tanto las comunidades étnicas como las pequeñas empresas es significativa la expansión de la escala de las creaciones locales al pasar de las tiendas físicas y los mercados populares a las plataformas digitales en parte disminuye la valorización del arte como creador de objetos diferenciados gracias a sus vínculos con culturas comunitarias comprar comprar artesanías es a menudo ostentar objetos de nicho productos que marcan la singularidad de sus dueños dice una autora portuguesa Nicole Rochelle Cardoso que no existe una narrativa que entregue un rescate histórico o una preocupación por explorar conscientemente la técnica que será enseñada se refiere especialmente a las páginas de internet que facilitan aprender en tutoriales las técnicas artesanales en cualquier lugar del mundo su objetivo mayor consiste en compartir las técnicas de forma práctica fácil y accesible algunos artesanos que comercializan técnicas artesanales en las redes sociales incentivan que otros usuarios divulguen sus piezas agrego que estos artistas populares al usar la invitación a aprender las técnicas para conseguir clientes también están dirigiéndose a un nuevo tipo de consumidor al que no sólo le atrae la posesión del objeto sino el acceso a la experiencia esta multiplicación de interacciones en las redes digitales desborda la mera compra y venta de objetos vincula afectos intercambios técnicos y simbólicos consultas y conversaciones comentarios sobre gustos personales no la simple aplicación de tarjetas de crédito en las terminales se entiende por qué al consultar en google la palabra artesanía en mayo de 2022 hallé 37.300.000 resultados contrasta la experiencia de visitar estas páginas electrónicas con lo que encontré al volver a Michoacán en febrero de 2002 y ver algunas obras de Okumicho que comentaban los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001 ya había registrado en la primera etapa de la investigación que en ese pueblo Purépecha de México al que se llegaba entonces por camino de tierra las alfareras situaban sus diablos míticos en cabinas telefónicas y piloteando aviones pero luego de la catástrofe de septiembre de 2001 en Nueva York encontraron tema para reinsertar su sofisticada iconografía diabólica en acontecimientos globales la obra de natividad González Morales que muestra dos torres de cerámica representativas de la alta tecnología y disminuidas por la figura de la muerte más alta que ellas así como la tosca representación de barro que las somete a una especie de estética de autoconstrucción fue premiada en el concurso artesanal de Michoacán de comienzos de 2002 la obra coloca a Bin Laden en la silla eléctrica entre las dos torres y en cada lado una tumba con la bandera mexicana y otra con la estadounidense porque de los 16 mexicanos muertos en las torres cuatro eran michoacanos de esa zona incita a pensar en la cercanía con que la comunidad campesina siguió este drama un pueblo dividido entre sus residentes locales y los emigrados entre los que los desarraiga y la capacidad de relaborarlo artística y políticamente la cercanía con los acontecimientos globales no elimina la reinterpretación local y los cambios de uso como estas creaciones artesanales son complejas y polisémicas la recepción de la pieza idéntica como objeto fue cambiando un año después llegó a mi casa donde tengo esta pieza un técnico de televisión que se detuvo ante el hombre sentado en la silla eléctrica dudó y me dijo Saddam Hussein el malo había cambiado en las noticias ¿es posible ante obras que interactúan con esta flexibilidad seguir escindiendo la cultura popular tradicional y mediática lo doméstico y lo global? como ven la crítica a las concepciones arcaizantes de lo popular no omite reconocer la fuerza de nuestras múltiples tradiciones ni la transnacionalización de las comunidades elimina lo local lo que cambia es el peso de lo que va prevaleciendo y como se combinan la fiesta y el dolor lo épico y lo íntimo los murales y las cerámicas de uso cotidiano Picasso coexiste ahora de otro modo junto con nuestros riberas y Bernis y también con los alfareros purépechas e incas el artista malagueño no ignoró esta versatilidad tanto al dialogar con figuras africanas como al conocer que el poder aurático de su guernica se conectara de tantas maneras con la vida cotidiana de personas en tantos países potenciara usos no previstos para rechazar nuevas guerras en Corea Vietnam e Irak esta lectura de la descomposición de las modernidades las preguntas sobre quienes deciden qué prevalece hoy en lo que viven nuestros pueblos incita a reunir los saberes de las ciencias sociales las artes y diseños necesitamos mirar a la vez a los artesanos indígenas los murales grafitis y memes algo de esto sabían los artistas de principios del siglo XX y aún antes pienso en Goya y Valle Inclán vimos que lo que se ha nombrado cultura salta y baja hegemónica y popular comparten búsquedas formales y experimentos han sido sensibles a la ilustración y sus masacres nos ayudan más cuando hablan como Goya de las víctimas de ambos lados sin idealizar a los débiles ni a quienes compran sus trabajos saben ver en tiempos de relativa paz los desastres de la guerra una obra de esa serie de Goya se titula tan bárbara la seguridad como el delito me acuerdo de León Ferrari cuando cruzó obras magnas sobre el infierno las de Miguel Ángel con vírgenes y santos de plástico made in China entretejían el infierno cristiano esa idea medio nazi decía Ferrari y los cuadros del suplicio hace rato que las artes están haciendo collage más perpicaces que la sociología política detenida en las crisis de la democracia y de las élites estos artistas dudan de los binarismos y exhiben semejanzas entre las multitudes fervientes ante los dictadores y las que se emocionan con los infiernos consagrados en iglesias nos incitan a reimaginar nuestra cultura política y las prácticas diarias a fin de aprender a ver los lados seductores y siniestros de los sublimes muchas gracias aplausos 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 aplausos